La autobiografía de Giorgio Chiellini sigue dando de qué hablar, luego de dedicar un capítulo de su obra a la final de Champions League en Cardiff City. El central italiano fue claro al momento de hablar de aquella derrota 4x1 ante el Real Madrid, desmintiendo que existiese una pelea en el vestuario de la Juventus en el descanso. Se ha hablado mucho sobre Cardiff en la famosa final de la Champions League perdida contra el Real Madrid. Bueno, no pasó nada extraño, solo estábamos cansados, escribió Chiellini añadiendo por qué habríamos dejado de luchar después de llegar el empate. Para Chiellini no tienen sentido las historias que surgieron, era ilógico que se dieran por vencidos. Simplemente le adjudicó su descalabro a una simple razón, estábamos extremadamente agotados después de la primera mitad, a lo que agregó, las finales siempre llegan demasiado tarde para nosotros. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.